Hola, ¿no? Andá un poquito con ella que se vea que va bien Hola, preciosa Hola Ay, cuántos perritos más bonitos Hola, linda Hola, linda Mira la zorita Hola, hola Hola, hola Dile, no, abajo ¿Qué contenta está? ¿A ti qué te pasa? ¿A ti qué te pasa, Luquilla? ¡Ay, la zorita! ¡Ay, la zorita! Hola, chata Ven, princesa, ven ¡Qué bonita es la madre! ¡Ay, qué bonita es la chata! A ver, la chata Más buena Es más buena ¿Si se sienta la chata o no? Sí ¿Eh? ¡Ay, qué bonita es la chata! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, cómo la hemos colocado! ¡Qué la chica! ¿Aquí? Muy bien Bueno, guapa Adiós, cariño Adiós, chatilla Adiós, preciosa Adiós, adiós